Se procedió a la indagatoria de la imputada asistida por defensor oficial, en este caso el doctor Alejandro de la Riva y en el marco de esa indagatoria simplemente la señorita se limitó a manifestar que no iba a realizar una declaración más allá de que aportó la clave de su celular que fue secuestrado junto con otros tantos para su peritación en razón de que no se solicitó la escarcelación y que el tribunal entiende que hay mérito para mantener el encierro preventivo porque estimé, y eso está plasmado en mi resolución, que hay riesgo procesal de entorpecimiento por las razones que están expuestas en la resolución, mantuve la detención pero la transformé en detención domiciliaria. ¿En qué consiste esta detención domiciliaria y por qué se aplica en este caso? Bien, quiero aclarar que la detención domiciliaria incluso está consentida por la defensa con un buen criterio y consiste en un encierro monitoreado electrónicamente con una pulsera electrónica. Las detenciones domiciliarias y la prisión domiciliaria, este en último caso se da cuando hay una condena, tiene un fundamento bastante lógico, son para situaciones en que el detenido tenga alguna patología o tenga alguna condición que en caso de estar en un establecimiento de detención que no cuente con las comodidades o con las condiciones básicas que aseguren su salud, bueno, evidentemente hay que darle un lugar donde su patología sea mucho más posible de llevar adelante y de controlar. Gracias. 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 Gracias.